Shazam 2 puede ser una basura o una grata sorpresa para DC porque en las redes sociales hoy en día vemos de todo y un montón de gente hablando mal o bien de esta película pero acá quiero hablar en general de todo lo que fue Shazam Fury of the Gods y si está a la altura de las expectativas que se tenía si es que se tenían expectativas porque es verdad que esta película pinta de ser un fracaso aunque tiene un presupuesto muy barato así que yo no pierdo la esperanza pero bueno retomemos la situación a ver en donde nos habíamos quedado ya que en la última película de Shazam en el 2019 nos habían presentado a Billy Batson un joven que estaba en la búsqueda de su madre biológica alrededor del mundo pero que en el camino se termina encontrando con una familia adoptiva que en el futuro se transformaría en su verdadera familia y lo más importante es que se cruza con el mago Shazam el cual le da los poderes a él y a su familia de 7 dioses griegos que lo transforman en un superhéroe al decir la palabra mágica Shazam y bueno me parece importante mencionarlo ya que en la primera película habíamos tenido un buen villano como el ver al Dr. Sibana de Mark Strong y a ver estábamos ante una película que le había gustado a la mayoría de las personas de hecho no hay mucha gente que diga no me gusta Shazam excepto los Sniper Lovers pero la mayoría del público fue una película que los convenció una película con mucho corazón con buenas escenas de acción con un CGI medio flojo pero que por la historia y la manera en la que estaba contada lograron hacer una película muy muy sólida yo personalmente fui extremadamente fan de Shazam y es una peli que habré visto un montón de veces y ahora Warner Bros. redoblaba la apuesta con Shazam Fury of the Gods pero 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 con un pequeño gran problema y es que la película llega posiblemente en el peor momento para DC nuevamente recapitulemos hace un año tuvimos el estreno de The Batman una película que logró encantar en general a todo el público pero como todos habremos notado es una película que no conecta con el universo DC ya que forma parte de otro mundo del multiverso DC eso ya era un poco raro pero la cosa siguió para bien y después para mal ya que poco tiempo después tuvimos el estreno de la película de Black Adam que protagonizada por la roca Dwayne Johnson y bajo la promesa de cambiar la jerarquía en el DC Universe nos trajo una excelente película de opción que la mayoría del público supo querer y a ver creo que ya todos estamos conscientes de que Black Adam tiene un guión escrito por un perro pero como película de acción es más que cumplidora es un peliculón de acción personalmente me la pasé muy bien y estoy seguro que ustedes también y obviamente la cosa que más logró destacar de la película fue el cambio de Henry Cavill al final el cual anunció su gran regreso como Superman al universo DC confirmando también la secuela de Man of Steel después de muchos años ahora el tema es que la emoción nos duró que una o dos semanas porque al poco tiempo de que se anunciara que James Gunn y Peter Safran iban a ser los nuevos directivos de DC se confirmó que Henry Cavill ya no sería Superman al igual que la roca ya no interpretaría a Black Adam dejando así a todo el universo que se construyó de la JSA completamente cancelado al poco tiempo también salieron los primeros rumores que todavía están por confirmarse de que Aquaman ya no será interpretado por Jason Momoa y en unos pocos meses debería llegar la película de The Flash que con una propuesta multiversal y de viajes en el tiempo promete romper todo el universo y a ver The Flash creo que todos estamos hypeados el tráiler es brutal la trama filtrada que ya les comenté y que la pueden ir a ver mientras también se suscriben ¿por qué no? pero bueno es una película que todos esperamos y que es muy importante para el DCU pero en el medio de todo este cambio en el medio de tantas cancelaciones y cosas que te cortan la continuidad llega Shazam Furia de Dioses una película que si bien pretende ser más grande que la primera sigue teniendo la misma esencia que Shazam del 2019 mientras que hace unos meses podríamos haber estado esperando conexiones de Shazam con Black Adam y el universo y hacer teorías y todo eso ahora la película tenemos que verla como algo que está completamente separado de todo aunque no tan separado y ya vamos a llegar a eso pero bueno ahora toca hablar de la película en sí de qué trata, de qué va, cuál es la historia que nos quieren contar pues tranquilos porque eso es lo que vamos a hablar acá esta secuela comienza con la familia Shazam de Jen los cuales desde la anterior película se habían proclamado como los superhéroes electos de Filadelfia que si bien tienen muy buenas intenciones entre todos no logran funcionar como un verdadero equipo de superhéroes principalmente porque los dos pilares de este equipo que son Billy y Freddy los cuales en la primera película habían estado muy juntos en esta peli parecen distanciarse un poco debido a que Freddy ya no quiere estar tan cerca de Billy Batson sumado a que cada miembro de la familia Shazam quiere tener su propia aventura por su cuenta y cada uno tiene sus propias metas a seguir Billy termina con una presión sobre sus hombros que es la de ser el líder de la Shazam Family de ser el guardián de la roca de la eternidad del legado que le dejó el mago sin el apoyo total de su familia que cada uno quiere hacer la suya y otra de las cosas buenas que tiene la peli es que este no es el único problema que tiene Billy ya que en su parte humana también tiene el problema de que está por cumplir 18 años y en el sistema legal de adopción de Estados Unidos cuando cumplís 18 la familia adoptiva ya no está obligada a mantenerte por lo que Billy tiene el miedo de que su familia lo eche al cumplir la edad porque a ver, algo que tenía en la primera película de Shazam era mucho corazón y la parte del corazón de esta secuela es justamente esta subtrama de Billy y sus padres ahora en la película no lo tratan del todo bien y esa es la razón principal por la que tal vez en guión es inferior a la primera ya voy a hablar de todo pero siento que ese tema, el del corazón que tiene la película fue un poco olvidado o pasado por arriba ya que mientras que Zachary Levi aparece durante toda la película las escenas que tiene Billy Batson las podemos contar con los dedos de la mano porque si, literalmente toda la peli Billy se la pasa transformado en Shazam y hay una que otra escena con el actor joven eso fue algo que no me gustó mucho pero la película se hace entretenida ah si, uno de los cambios más importantes que tuvo la familia de Shazam es que la anterior película cuando Mary Marvel gritaba la palabra mágica se transformaba en otra actriz al igual que el resto del elenco sin embargo en esta secuela las dos versiones de Mary Marvel son interpretadas por la misma actriz y yo con ese cambio estoy más que de acuerdo más que nada porque en esta peli creo que Mary Marvel se luce muchísimo más ya que al Freddy y Billy estar completamente separados durante la película Mary de alguna manera queda como la segunda al mando en algunos puntos y a fin de cuentas es la mayor de la Shazam Family por lo cual Billy le tiene bastante respeto pero bueno además de todos estos problemas personales que tienen los protagonistas como es de esperarse en cualquier película de superhéroes tenemos tres grandes villanos o más bien tres villanos porque ya vamos a hablar de ellos y es que tenemos al personaje de Rachel Segler, Antia la cual durante la película parece tener un romance con Freddy Freeman que a mi parecer está un poco forzado o al menos no le dieron suficiente tiempo como para que se sienta real además que te muestran durante la película que Antia está en la escuela de Freddy pero en ningún momento te explican el por qué estaba en la escuela si estaba de encubierta para atrapar a la familia Shazam o qué onda o sea en ningún momento se explica el por qué ya estaba en la escuela simplemente está ahí para hacer el interés de Freddy o no sé por qué pero bueno sigamos con las otras porque tenemos también a Helen Mirren interpretando al villano Espera y la más mala de todas las malas es la interpretada por Lucy Liu que interpreta a la villana Calypso y a ver como ya saben esta crítica va con spoilers y las villanas tal vez son el punto más débil de la peli pero están construidos de tal manera que no se nota mal a ver en la primera película habíamos tenido a Mark Strong como un gran villano y en esta secuela si que tenemos un poco del típico villano de película de superhéroes resumidamente estos tres personajes son tres hermanas, tres diosas griegas que están enojados con el mago Shazam que lo tienen en cautiverio porque si el mago Shazam nunca murió según lo que nos dicen simplemente se hizo cenizas y las hermanas estas lo agarraron y lo pusieron en una jaula ahora la razón por la que están enojadas con la familia Shazam es porque el poder de los siete dioses griegos que corre por sus venas fue robado al padre de estas hermanas y la misión de la película es restaurar el bastón de la primera peli para ir sacándole los poderes a la familia Shazam y recobrar su reinado el tema es que en ningún momento quieren dominar el mundo para nada, lo único que quieren es recuperar sus poderes y volver a su casa, nada más ahora acá es cuando digo que funciona bien el hecho de que sean tres villanas ya que la novia de Freddy parece ponerse del lado de la Shazam Family pero el personaje de espera es un poco más interesante ya que lo único que quiere es ser fiel a su padre y recuperar los poderes de Shazam pero en contraste tenemos al personaje de Calypso el cual si se siente un poco más caricaturesco ya que mientras las dos villanas lo único que quieren es recuperar la magia Calypso se empieza a enojar y decir no, tenemos que restaurar nuestra magia dentro del mundo de los humanos para vengarnos de ello por lo que nos hicieron eso lo vi un poco forzado, típico película de superhéroes pero bueno, te lo dejo pasar porque como son tres no se siente tan forzado y bueno, el plan como les digo no termina siendo el de dominar al mundo simplemente están restaurando la magia destruyendo cierta parte de la tierra también durante la peli la Shazam Family pierde los poderes porque las hermanas están logrando su cometido que es robarle los poderes y bueno, esto que les decía de restaurar la magia y el plan de Calypso es lo que da origen a que aparezcan dragones, minotauros, monstruos, bichos raros algunos dan bastante miedo como en la primera película y bueno, todas estas cosas sumadas logra que haya una batalla final la cual como les dije en mi crítica sin spoilers es bastante corta pero los últimos 40 minutos están montados de tal manera que parece todo ser una gran batalla final y bueno, la batalla final de la peli está bastante copada ya que es el único momento en el que Shazam no hace ningún chiste se pone serio y empieza a pelear y te das cuenta que tiene el mismo poder que Black Cada porque te das cuenta que durante la película Billy está haciendo chistes y limita sus poderes todo el tiempo pero acá le pega una trompada a un dragón que lo deja hecho mierda y termina reventándole el dragón a la tipa esta es un quilombo pero hermoso no sé cuánto durará 3 o 4 minutos la batalla pero está bastante copada y bueno, como les decía en esta peli Billy Batson muere ya que en el medio de la batalla Billy es encontrado en el suelo por sus hermanos y está completamente muerto tanto es así que incluso van a enterrarlo en un cementerio de dioses el mago Shazam lo lleva hasta ahí pero como van a matar a Billy, esta es una película para toda la familia normalmente me quejaría de que lo revivan de esta manera un poco tonta después de hacerte creer que murió pero no me puedo quejar porque si gente aparece Diana durante el funeral de Billy aparecen las botas de Wonder Woman y eventualmente referenciando a ese famoso Superman de cabeza cortada de Shazam 1 nos muestran a Wonder Woman de Galgaard hasta el cuello para después revelarnos que si estamos hablando de ella cuestión que durante la peli habían explicado que los únicos que podían manejar el bastón y traer la magia de vuelta al mundo eran los dioses y como ahora toda la magia está muerta con la muerte de Billy porque el bastón quedó hecho pelota y las diosas justamente están muertas o no tienen magia porque el bastón era como la fuente de la magia o algo así Galgaard llega y como bien saben ella es una diosa levanta el bastón, enciende la chispa mágica y vuelve a traer la magia al mundo devolviéndole los poderes a Billy y su familia haciendo que Billy Batson reviva para la próxima película aunque no sé si va a haber otra película pero sí que hay dos escenas post créditos de las cuales más tarde voy a subir un video hablando de ellas así que por favor te recomiendo que estés atento y te veas en los videos ¡Gracias! ¡Gracias!